Muy buenas, bienvenido a este vídeo. Soy Borja Girón, consultor de marketing digital desde borjagirón.com y en este vídeo quiero enseñarte cómo es esta nueva red social que se está poniendo de moda llamada Clubhouse y que nos permite crear nuestras propias habitaciones o rooms o espacios, acceder también a otros espacios para escuchar a distintas personas que puedan estar participando en directo o al menos es lo que yo he podido aprender desde ayer, bueno de hecho ayer me pasaron un enlace de invitación para poder acceder a esta red social, se puede reservar ahora mismo ya tu nombre de usuario si quieres pero solo puedes acceder a través de invitación, de hecho hay varios factores antes de enseñarte un poquito por dentro cómo funciona que es básicamente una radio online en directo donde todo el mundo puede participar a través de distintos temas y básicamente es eso, pero el hecho de que se esté viralizando o se esté creando este contenido o se esté haciendo de forma exclusiva y esté creciendo muchísimo hace que sea una opción bastante interesante. Varios puntos clave a la hora de que esta red social esté creciendo 1. Solo se puede acceder a través de invitación 2. Ahora mismo está solo disponible para gente que tenga iPhone, así es como empezó Instagram y como se dio a conocer y por tanto es una forma de hacerlo más exclusivo solo para gente que tenga un iPhone 3. Hay gente famosa utilizándolo y esto hace que obviamente se viralice o que veas que hay gente muy exclusiva gente que está compartiendo mucho valor y por tanto hace que llame más la atención y la gente quiera entrar de hecho pues el no poder acceder directamente a la red social si no te invitan pues hace que se viralice aún más y todo esto hace que bajo mi punto de vista esta red social sea o se haya convertido en una red social bastante profesional por lo que estoy viendo, de momento está prácticamente exclusivo el contenido en audio como digo en inglés y por otra parte algo también interesante a tener en cuenta o al menos como yo estoy entendiendo la red social es que no se guarda nada, es todo en directo, son como eventos y si os fijáis tengo aquí tres eventos programados que bueno pues tú entras en una o a través de algún enlace o a través de eventos que te vayan pasando y puedes buscar de hecho con el buscador de aquí a la izquierda ahora entraremos y veremos un poquito cómo funciona y programarlo, añadirlo directamente a tu calendario para poder acceder a estas sesiones de gente en la que comparten su experiencia en directo a través de audio y como digo no es para todo el mundo, sí que puede ser para todo el mundo para escucharlo para participar es un poco más exclusivo a lo mejor para podcasters, emprendedores, gamers, profesionales de algún tipo que quieran compartir algún tipo de información, gente que tenga negocios online sobre todo bajo mi punto de vista este es el perfil de gente o famosos, músicos, pero gente bastante profesional y este bajo mi punto de vista es el perfil que está siendo ahora mismo el que más está utilizando esta red social no digo que haya otros que seguramente los hay pero lo que estoy viendo es que obviamente para hablar en directo o grabar algo en directo, bueno grabar no, hablar en directo, participar y tener esa osadía entre comillas de poder compartir distinto contenido y que aporte valor está exclusivamente o al menos la capacidad de momento que yo interpreto está para gente que pues podcasters, profesionales, gente que speakers gente que graba vídeos de youtube, bueno gente que está más acostumbrada a hablar sin ningún tipo de miedos básicamente y obviamente pues tienes que aportar valor porque de eso trata esta red social bueno como digo tenemos esto al entrar si tienes algo programado porque te hayan pasado algún enlace o en el buscador hayas programado pues te salen arriba después vemos que hay una especie de los directos que están ahora mismo y te dice que la gente y el título pues por ejemplo The Power of Social Media está toda esta gente ahora ahí metida y si entramos podemos escuchar ahora mismo también pues salen esto Latinos in any industry, Indie Plugathon, bueno pues aquí hay gente hablando estos son los que están ahora mismo en directo, si le damos a explorar pues vemos también más gente que está en directo hablando sobre la temática que se indica arriba de hecho podemos crear nuestra propia temática, voy a entrar en uno de hecho por ejemplo este bueno hemos visto eso bueno era un ejemplo ponía que no se puede grabar sin permiso y bueno pues me he salido de la sala abajo que te salen las opciones incluso para participar etc así que bueno lo que voy a hacer ahora es darle a Start a Room para que veas cómo crear una nueva zona o un nuevo espacio donde puedas compartir información le das, puedes ser abierto para todo el mundo, social para la gente que tú elijas o cerrado solo para la gente que yo elija si le doy aquí añadir topic pues podría poner el tema por ejemplo secretos de Instagram set topic y le daría a let's go ahora mismo pues estaría grabando y ves que pone las políticas pues si me estoy grabando a mí mismo se podría suspender gracias no sé qué pero bueno ahora podría entrar ya la gente aquí porque está abierto y la gente que se conecte directamente le saldría yo voy a darle aquí abajo podemos activar o desactivar el micrófono darle a más para invitar a gente o pedir, levantar la mano para pedir la participación y arriba a la derecha salen tres para buscar o para terminar la zona o la habitación voy a darle a leave quickly que es terminar la habitación y pues le damos al buscador arriba a la izquierda podemos buscar a gente y seguir a gente, más gente encontrar conversaciones sobre alguna temática de todas estas las que nos ofrece así que vamos a entrar por ejemplo aquí hashtag y vemos pues TikTok, Instagram, etc. y podemos seguir a distinta gente que se haya creado su perfil y que en la descripción pues añada todo este tipo de información aquí va a haber una tarea de SEO interesante si volvemos y volvemos arriba tenemos las notificaciones, el calendario, los avisos y mi perfil bueno, quería hacer esta pequeña introducción a esta nueva red social coméntame qué te parece, si te interesa yo creo que tiene bastante potencial pensaba que era otro estilo que no era en directo y que no había tanta gente por lo menos en el mercado hispano hay muy poca gente por lo menos yo no he visto hay gente, empieza a haber ya gente pero mucha menos obviamente que gente de habla inglesa pero veremos cómo va evolucionando porque es algo bastante interesante el hecho de poderte poner pues cualquiera de estos audios o conversaciones en directo a modo de radio para aprender incluso para participar tú lo cual le hace dar un bueno, pues ese factor muy interesante del participar tú en directo compartir tu experiencia y aprender de algunas temáticas que te interesan en directo así que es una especie de nuevo podcast en directo que como digo, bajo mi punto de vista tiene bastante potencial estos tres puntitos la verdad que no sé muy bien qué son voy a probar vale, estos son gente disponible para chatear ahora mismo compañeros o gente que conozco y de hecho voy a darle al aquí vale, tengo dos invitaciones y pues me sale para invitar a Gary V no sé muy bien esto Javier Rivero who creates potential to addition to clubhouse bueno, consigo crédito por invitar a la gente solo para iPhone pero Gary V no entiendo muy bien esto porque como digo Gary V ya está en clubhouse y si le invito no entiendo exactamente a qué se refiere esto por otra parte lo que viene por venir arriba del calendario pues las cosas ahora a las 12 empiezan a hablar Ana Bastida sobre criptomonedas mira, pues interesante esto podemos programar de hecho es ideal más aquí puedo programar un nuevo evento y configurarlo aquí para que la gente se vaya apuntando y vaya entrando mira, esto es realmente interesante y arriba la actividad pues aquí me he seguido bueno, como veis pues me di de alta ayer que me pasó ojo a mí en la invitación seguí a ciertas personas y aquí pues vemos mi perfil que si le damos a la ruletita podemos cambiarlo directamente haciendo clic por aquí a actualizar la bio no se pueden añadir enlaces pero bueno pues he añadido un poquito por aquí la información he conectado con mis cuentas y nada más como digo creo que es interesante que al menos si podéis la probéis muchísimas gracias y en breve yo creo que abrirán una versión para todo el mundo sin invitación no sé cuándo pero creo que bueno si tenéis iPhone deberíais al menos instalarla y reservar vuestro nombre si os ha gustado dadle a me gusta compartidlo y nos vemos en próximos vídeos hasta pronto